Patricio, vamos a ver si arreglamos las esteras, no, de mantenimiento y todas estas cosas. Yo, Patricio, suéltate la isla de... Porque, ¿sabes? Llegamos al top número 5 que prepara Urban Music. Siempre en todos los programas vas a encontrar el top número 5 de las canciones más pedidas por ustedes, los videos más pedidos por los televidentes. Porque ustedes son los que mandan, ustedes son los que envían los mensajes y, bueno, ustedes son los que prácticamente hacen ese top. De antemano les digo una cosa, no vamos a tener géneros distintos al género urbano, no vamos a tener... Suéltate el hit de Silvestre ahí para que vean que yo sí bailo todas estas cosas. Para que vean que yo también bailo champeta, que sí. Suéltate el hit de Silvestre ahí para que vean que yo también bailo todas estas cosas, yo no soy distinto a ustedes. Es más, a mí me encantan, pero el programa dice Urban y me toca siempre escribir algunos videos. Pero participa, si a ti te gusta la champeta, puedes esperar el programa que viene después de nosotros, ahí vas a disfrutar toda esta música elegante que caracteriza a la costa caribe. También, ¿qué más? La salsa. Hasta ahí, hasta ahí. También puedes merengue. Suéltate el merengue y, ¿qué sabes? Eso. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Mércoles, bueno, hasta ahí. Para que veas que también podemos meter otras clases, no podemos meter otras clases de música, porque este es un programa totalmente urbano. Aquí está el top, en La Ranchera, sí. Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. Bueno, ya, para que vean que sí, a nosotros, a todo el equipo de producción de Urban Music les encanta también la música, el género distinto al urbano, pero, ajá, Urban Music ya sabes cómo es la situación. Enviad un mensaje. En el puesto número 5 de los videos más pedidos por los televidentes, llega Silabes de Ñejo. Así que, ya, vamos a descansar un poquito y vamos al video de Silabes. ¿Qué tal? ¿Cómo van ahí atrás? Bueno, chicos, amigos, amigas, los voy a conducir hasta el puesto número 4 del top 5 que prepara Urban Music. Yo no puedo estar, ¿qué les parece? Bueno, así, porque me toca estar los policías y todas esas cosas que siempre molestan en las vías. Pedir plata, como si, es una mentira. Bueno, en el puesto número 4 llega Dragón y Caballero, que se están haciendo muy famosos por lo de la pista y esas cosas. Llegan con la canción, lo vas a sentir. ¿Van a sentir el viaje? Bueno, esperemos que yo tampoco sienta el viaje, si me entiendes. Pendientes allá atrás y ven algún retenimiento que yo no alcance a ver. Así que yo los invito al puesto número 4 de las canciones más pedidas. Amigos, amigos, las canciones más pedidas aquí en Urban Music. Me luce, ¿no? Hola. Sí. Bueno, esto es un mensaje para las personas que les gusta conducir y tomar a la misma vez. No, no se puede. No hay que mezclar alcohol con gasolina. Para el siguiente video, ¿qué les parece si...? Perdón, que está pendiente. ¿Qué les parece si vamos ya con el siguiente video de Maluma, Miss Independence? Así, refinando la teila. Refinando que suenen las calzas cuando hablamos en inglés. Miss Independence. Necesito cursos de inglés. Si hay una profesora de inglés por ahí que esté viendo, puede comunicarte también el número que está ahí en pantalla. Ahí en pantalla. Sí. Vamos al video, ya regresamos. Mientras tanto yo trato de ver si cojo una trochita para llegar allá. Vamos a la siguiente canción de Pasarela con Daddy Yankee. Yo sigo aquí navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Bueno, amigos, después de tanta locura, tanta travesura, tanta payasada, si lo quieres llamar así. ¿Qué te parece? Bueno, es que toca. Porque mira, un programa urbano no se puede presentar. Un programa urbano, música urbana, de perrenque. No se puede presentar de esta manera. Bienvenidos a Urban Music, el magazine urbano número uno del canal 12. Estaremos llegando los mejores videos, la mejor música para todos ustedes. Yo soy William Borja. Con el patrocinio de Chicharrones, la puerca gorda. Se lo servimos, se lo empacamos y se lo embutimos. No se puede presentar así. Dime tú, no pega, ¿verdad? O de esta manera. Bueno, y ahora nos vamos con algo más romántico. Yo sé que hay televidentes que le encanta el perreo y todo eso. Pero también hay televidentes que les gusta sentarse y escuchar algo romántico. Pues así es, yo consulto para todos ustedes, para todos los gustos. Entonces ahora nos vamos con la canción de Farruko junto a Flex. Una canción titulada Me Alegras la Vida, que fue rodada durante dos días en Panamá, en distintas locaciones como Plaza de Tierra en el Casco, Plaza de Francia y en un penthouse. Vamos a escucharla, es muy linda, tiene un ritmo muy pegajoso. Y el video es muy chistoso. Y ahora les comento que los artistas urbanos colombianos han dado de qué hablar en los países vecinos. Pues les estoy hablando de Raycon, el líder. Este cantante que en Venezuela hizo un gran concierto. Vamos a ver el video. Y después de ver este video del cantante urbano colombiano Raycon, nos traspasamos a Dal Yankee. Este cantante urbano puertorriqueño. Pues sí, les comento que el cangri el pasado 25 de febrero se estuvo presentando en los conciertos de Villa del Mar, por tercera vez después de presentarse en los años 2006 y 2009. Este video que les estaré presentando, yo sé que a todos ustedes les encantará, porque el acto, el show fue impresionante. Bien amigos, entonces así culmina mis recomendados del día de hoy. Vamos a darle paso nuevamente a William para que siga con sus ocurrencias, con sus videos y con sus locuras, que a todos ustedes les encanta. Nos vemos el próximo domingo con más de mis recomendados. Yo, como presidente de la república, jamás hubiese permitido un programa como este. Manuel, míratelo Juan Manuel, sácalo de ahí. Bueno, sí, Lina, la payasada, la payasada, las locuras. A muchos les gusta, a otros no les gusta. Bueno, olvidémonos de ellos. Vamos a seguir porque, como les dije a principio de este 2013, íbamos a tener muy en cuenta la participación de todos los televidentes. Por eso, Urban Music realizó esta nueva sección, para que disfrutes, para que participes, para que apoyes, para que siempre estés ahí. ¿Por qué a continuación llega la sección del versus? Te cuento en qué consiste. Vamos a poner todas las semanas un video. Por ejemplo, esta semana viene Wisin y Yandel vs. Daddy Yankee. Todas las semanas vamos a tener un versus. Va a estar J. Álvarez vs. J. Balvin, va a estar J. El Punto vs. Dragón y Caballero. Bueno, en fin, vamos a intercambiar los artistas. En esta ocasión le toca a Daddy Yankee vs. Wisin y Yandel. Y... Baja el micrófono. Tin, 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 tin. En esta esquina, Daddy Yankee. Y en la otra, con peso doble, 45, peso pluma. No sé qué dije, pero llega Wisin y Yandel. Ellos se van a estar en constante choque. Pero, ¿cómo decidimos al ganador? Esa es la pregunta del millón. Ahí entra la participación de ustedes. A través del número que está en pantalla, envía el mensaje con el nombre del artista y el video. Por ejemplo, ¿te gustó el video que viene representando Daddy Yankee es Limbo? Si te gustó el video de Daddy Yankee Limbo, pon el video Daddy Yankee Limbo, voto a favor de él o pon el nombre y ya sabemos que es un voto a favor de él. El video que más tenga votaciones y el oyente y el televidente que más participe, bueno, ellos ahí se van a estar. Lo vamos a estar nombrando, por ejemplo. Así que envíen sus nombres y todas esas cosas. Así que... Baja el micrófono otra vez. Así que... Que comience la batalla. Ahí estuvimos con el Versus. Bueno, eso fue como una prueba. Porque la semana que viene vamos a tener ya tres rounds. Este le mostramos un solo round. La semana que viene, el próximo programa, vamos a tener varios rounds. Así que si tú quieres... Por ejemplo, eres fanático de Nicky Yan. Quieres que Nicky Yan esté en el round. Esté en el... ¿Cómo que se llama eso, director? En el ring de batalla. Ahí puedes enviar tus mensajes al número que aparece en pantalla. Envías. Yo quiero que aparezca Nicky Yan con el video este. Yo quiero que aparezca J Balvin con el video. Ahí vamos enseguida haciendo el listado de los rounds, las batallas, cuando y cuando. También puedes... Me gustó el video de Wizzy and them. Y aquí, en fin. Puedes votar. Puedes votar. Con los videos que pasaron, puedes votar. Vamos a elegir el ganador. Bueno, ahí está el número para que participes. Participa. Porque Urban News hasta 2013 llega con la participación de todos los televidentes. A continuación, vamos al video internacional que caracteriza el momento electrónico. Suéltala, Patricio. Listo, vamos al video de Dylan y Lenny. Llega con Pico. Ah, ustedes imaginan esta combinación. Vamos al video. Bueno, amigos, llegamos a la parte final de Urban Music, mandándole un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron desde tempranito con nosotros. Llegamos al final, al epilo o al ocaso, como le quieras llamar. Yo soy William Borja, también a Calen, Elena Cárdenas. Le mando un saludo a Juliana Montes, a nuestro DJ, Fabio Indemitz. Ey, señor director, muchas gracias por siempre estar ahí. Él es el que le pone el flow, el fin, el de Bo, a nuestra compañera Lina, Marcela, tú dirán, que es la parte seria y la parte bonita. Sí, es la parte, bueno, la parte simpática del programa. Es la parte femenina también. Bueno, llegamos a la parte final, yo sí. Nos vemos en el próximo programa, ya sabes. Envía tus mensajes, participa. Para el próximo programa vamos a tener más música, más estrenos recomendados para que no te pierdas ni un minutico de Urban Music. Así que, Patricio, ya suéltale el candado que esta cosa se acabó. Vamos a cerrar el negocio. Sosio. No me tocas nada. No me tocas nada. No me tocas nada.